¡Suscríbete al canal! Luego luchamos contra el último líder, el líder general, el que era verdadero líder Tuvimos además que encontrar a 3 payasos para poder luchar con él por toda esta ciudad que es inmensa Pero mal que tampoco tardamos mucho en encontrarlos Luchamos contra él, un combate muy muy intenso y gracias, gracias a Stear conseguimos Porque ojo como pegaba ese Lucario, increíble Incluso a Stear, que era volador, el ataque de tipo lucha le hizo bastante daño Menos mal que metimos esfuerzo y gracias a esfuerzo y que el ataque rápido de Stear fue crítico Ventimos a ese Lucario, si no, no sé yo que hubiera pasado Podríamos incluso haber perdido lo que en este gimnasio Bueno, además el Laz dado actuó, había un Pokémon más Merruno, Merruno sí El que ha sido castigado, así que he sacado un nuevo Pokémon Tenemos a Mimi, lo he liberado ya hasta nivel 30 para poder utilizarlo Me encanta la habilidad porque se va a curar de los estados Fijaros, tiene un ataque físico de 75 y un ataque especial de 69 Nada, nada mal Tiene Bomba Lodo, Carga Tóxica, Colmillo Veneno y Bilis No sé, me gustaría enseñarle otro ataque Pero bueno Vale, bueno, pues tenemos que continuar Vamos a ver dónde está el mapa Mapa, mapa, aquí está Y tengo que salir por la zona de arriba Que tenemos que ir a este de Maíz Y Ciudad Roca, que nos dijeron que tenemos que ir a Ciudad Roca Interesante, si voy por lo del lago Vuelvo al que atrás Así es que por ahí no podemos ir Tiene que ser por aquí Vale, eso es la zona de arriba, aunque en el mapa aparece a la izquierda Vale, vámonos A ver, vamos a ir rápido Por aquí, por aquí Vale, espérate que me sé que dirá Vale, primer Pokémon que aparece Es un Meow de Alola Genial, vale, vamos a salir Vale, espérate Porque es ruta nueva, ¿verdad? Que luego sé Vale, esta es la ciudad Vinas y... Vale, sí Ruta Maíz Verde Perfecto A ver, por aquí, por aquí Ah, necesito enseñarle el Gol Perroca a un Pokémon Vale, ahí está Y Gol Perroca Interesante Vale, se lo vamos a dar a Mini Para que no tenga todos los ataques de tipo veneno Viris Es para quitarla, suprimir la habilidad Vale, colmillo veneroso Porque tengo Bomba Lodo Y Bomba Lodo también pueden venerar A ver Y... Vamos Vale, nos ha salido ya el primer Pokémon de ruta Uy, mío Ahí está Vale Y... Podemos darle ya, ¿vale? Vale, voy a ver si estas rocas tienen algo Eh, polvo estelar Genial Y esta Y esta tiene pepita A tu goma ya Podemos venderla A ver, por aquí Ey, este tío que hace ahí arriba Subió Y hay una Pokémon ahí Vale, esta me ha visto en el... Narices Pero yo quiero saber cómo llega por ese objeto Vale, vamos a ver... Cómo están los entrenadores de esta ruta Vale, tiene 3 y es un... Sí, vale No pasa nada No pasa nada Metemos el Bomba Lodo de Mimi Bomba Lodo de Mimi Toma ya, ataque crítico de Mimi Qué bien empieza Mimi Madre mía Vale, a ver Eh... Vale, Pulpys Vale, no cambio Sigo con Mimi Sigo con Mimi Vamos Bomba Lodo Venga Y... Está, que se sale Mimi Vale Y alguno más Un Griglar Vale, este que cambia Para Griglar hay que cambiar Sacamos a Marvy Venga, vamos con Marvy Vale, 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 vale Vale, entonces vamos a meter el Viento Hielo A ver... Ese Viento Hielo Y... Genial Genial El Viento Hielo de Marvy Muy bien Vale, ya está Ya está Es un buen entrenador Pareces tener un buen equipo A diferencia del mío Vale, a ver Vamos a ver Porque debería levear A... Brendita y a Danés Vale, vamos a ver Cambio Brendita que te estás quedando abajo de niveles Además no pudiste hacer nada en el gimnasio Vale, por ahí nada Voy a ver que es por aquí Aquí no hay nada Vale, 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 vale ¡Eh! Se ha dado la vuelta para verme Si voy aquí me veo, ¿verdad? Sí Estos te bendecen Incluso si no están en pantalla te ven ¿Eres de Ciudad Vines? Aunque no estén en la pantalla Coge y te ven Madre mía Bueno, venga, vamos a ver Tres también Y... Kangaskhan Uf Vale, Kangaskhan es peligroso, ¿eh? Uf A ver, si le meto barrera Doble golpe Cuidado Ahí está Metemos barrera Vale, bien, bien, bien Pero esto es porque ha sido crítico Cambiamos Marvy Aquí me venía bien Merruno Porque le pongo Y le baja el ataque Vale, vamos a hacer el puño de drenaje Ahí está Y Kangaskhan debilitado Vale, Kangaskhan está debilitado Genial ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Driflum Uf No fastidies Ahora no tengo Ataques de tipo siniestro Vale, va a tener que ser Marvy Vale, es volador también Así que tumba rocas Sombraville ¿Qué velocidad tiene, no? O es que Sombraville le ataca primero Ahora no lo sé Vale, tumba rocas Tendría que hacerle bastante daño Vamos Ahí está Super efectivo Marvy subirá al nivel 31, ¿no? Ahí está Marvy al 31 Ya, genial Eh... En serio No creo que quieras aprender Chirrido, ¿no? Excepto que es un ataque Super potente Ahora Eh, no Y encima tiene 85 Vámonos Eh... Sí A ver, me falta uno, ¿no? Un Beedrill Vale, cambiamos Beedrill, 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 Beedrill Venga, Stear Vamos con Stear Stear, que estuviste genial En el episodio pasado Contra ese gimnasio Madre mía Qué barbaridad Vale, metemos el ataque a la Esta es Kenzo Ahora que me estoy acordando Que está en el PC Vale, venga, ya está Beedrill, fuera Bien, ya está No soy de Ciudad Beings Cuéntame cosas Estoy entrenando duro para fortalecer a mi equipo A ver Tanto es por aquí arriba ni nada Vale Objeto ¡Piedra a fuego! ¡Piedra a fuego! ¡Ojo! ¡Piedra a fuego! ¡Piedra a fuego! Bruta Maiz Verde Ahí haría aislamiento Milibigi Ciudad Roca ¿Vale? A Ciudad Roca es donde tenemos que ir A ver Tiene que haber algún sitio Para poder coger ese objeto ¡Ay! Hostia Con ese tío no quiere hablar ¿Por dónde se sube a coger ese objeto? Vale, está ahí el objeto A ver Segundo Pokémon que nos aparece en la ruta Vale Un Voleiwag Vámonos Bien No fastidio No me ha dejado ir Ahora A ver ¿Por dónde se sube? ¿Por dónde se sube? No hay para subir por ahí No me fastidies ¿Cómo se sube por ahí? Hay otra salida que no la sé por la... Esto A ver Espérate 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 Que a lo mejor hay otra salida Porque tiene que haber algún sitio Para poder salir a coger Ahí no No, no Porque esto sigue inmenso Eh, por aquí A ver Vale Por aquí Por aquí No, por ahí no puede pasar ¿Cómo cojo ese objeto? A ver Espérate Es que por ahí no puedo A no ser que esto sea de aquí Va a ser minero Que entramos por ahí Y salgamos por otro lado Que también puede ser Vale No había pensado en eso Por aquí No había pensado en eso Y puede que sea eso Porque he visto como un huello aquí arriba ¿Dónde está? Por uno de estas zonas Lo he visto Vale, ¿veis que ahí hay un hoyo? Esos como son los hoyos estos Que no podemos entrar todavía Eso seguro que luego se tiene que abrir Y será algo interesante Vale, a ver Vamos a ver Capturar mi tercer Pokémon Para aquí está Tercer Pokémon Y el que puedo capturar En la ruta ¡Wow! Un Ponita Genial Genial Un Ponita Vale, a ver Espérate Que tengo que cambiar de Pokémon Porque no puedo con él Vamos a poner a Terry Por si me hace ataques de tipo fuego Vamos Vale Me baja la defensa Eso es malo Mochila Vamos a intentar capturarlo Pokémon A ver Uno Dos Tres Dios A la primera Y sin tener que hacerle nada Genial Vale, Ponita Tengo Pokémon en el PC Pero es que no puedo utilizarlo Porque no les puedo poner el nombre todavía Maldita sea Y es una de las reglas Vale Terry al 21 Vamos Nada mal Y... Vale, ahí está Sí Quiero ponerle moto A ver Alguien me ha pedido más Creo que ya no tengo más para fuegos No, 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 no Vale, entonces sigo en la lista Siguiente que le toca Este no se lo puedo poner Entonces el siguiente sería este Que es Matías Matías Vamos Ahí está Vamos Matías 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 Ahí está Ya está Ok Vale Vale, bien Se queda en el PC por ahora A ver qué más hay por aquí entonces Este no me deja pasar ¿Por qué? Hola, sí que os lo siento Pero debes tener ropa especial Para ingresar a la área de aislada Vale Podemos pasar Hola Pokémon salvaje Un Ted Lusa Salimos Espérate Que esto es malo Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a perder a Danes Cambio Ahí está Muy bien Y cuéntame cosas Nadie sube por la ruta Todo está cerrado A ver Necesito ropa especial Vale Solosis Maldita sea Vale, vale, vale No pasa nada Lenguetazo Ahí está Genial Es que aquí me vendría El otro Pokémon Que tenía yo Que era siniestro Nos venía genial Pero bueno Lenguetazo otra vez Chupapoder Lenguetazo ¿Qué hace el chupapoder? No sé Lenguetazo Está cogiendo energía Pero Lenguetazo acaba contigo Solosis fuera Genial Danes al 30 Vamos Bien Ahí está Danes en el 30 Un chatot Vale Cambiamos para chatot Sacamos a Marvy Vea Vamos con otra chatot Vamos 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 Ahí está Vamos Metemos el viento hielo Vale Venga ese viento hielo Ahí está De un golpe Genial Marvy A ver Más gente Y Bronzor Esto nos recuerda Al gimnasio Terry Te toca Terry Te toca Contra Bronzor Bronzor Vamos Vale Esta Y El Puño fuego Vale Este no va a aguantar No hay de coña Y el otro Si que nos costó Cuántos fueron Dos golpes Y se curó Este lo recuerda ahora Vale Y Arbor No tengo tierras Barbie Venga vamos Venga 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 Ahí está Vale Tiene intimidación Maldito sea Eh Tumbas rocas Vamos Y Vale Se le baja la velocidad Cuidado con ácido Cuidado con ácido Vale No pasa nada Genial Tumbas rocas Vamos Se queda nada Maldita sea Se queda nada Vale Chirrido Genial Genial Ese chirrido Entonces Ahora metemos El tumbas rocas Casi se acabó Vale Arbor fuera Y vencido Los cuatro Que tenía Ataque crítico De Marvin Vamos Bien Esta mujer Junta y preparada Ha perdido A ver Me encanta la gelatina Y me encantan los Pokémon A ver Vamos por aquí abajo Más Pokémon Que podía haber capturado Un wishmurse Que haremos Espérate ¿Dónde la dices estaba? ¿Dónde estaba? Había aquí uno Esta ruta es muy agradable Siempre vengo aquí Para caminar Y escapar Del pesado aire De Numi 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 Vale A ver Espérate Esto Esto es una pasada No sé si va a tener El tipo dragón O no Pero yo por si acaso Voy a poner a Marfi De primero Y Vamos a ver Cuéntame cosas Oye ¿Te gustaría tener un Leafeon? Sí Que bien Entonces tómalo Vamos Así por la cara Es un Pokémon espectacular Y muy raro Haz buen uso del Vale Tampoco puedo usarlo Porque tampoco puedo ponerle El nombre Madre que sea Me feo Es un Pokémon muy interesante Y será de gran valor En tu viaje Vale Por aquí nada Por aquí nada A ver Más Pokémon salvajes Poliwa Ahí está Este nada Contigo creo que no he luchado Soy demasiado mierda Así que nunca voy a leer Tampoco izquierda Vale Creo que es bastante grande En la ruta esta Dos Un Voltor Voltor me da miedo Voltor me da bastante miedo Puño de drenaje Y recupero algo Vamos Vale A ver que va a hacer A ver que va a hacer Chirrido No pasa nada Chirrido Chirrido No pasa nada Puño de drenaje Vamos Bien Ahí está Vamos a ver Vale Sí Cambiamos Y Terry Sacamos a Terry De nuevo A ver Bronzor Y Puño de fuego Puño de fuego Para ese bronzor Vamos Súper efectivo De un solo golpe Coñal 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 Ya está Se he perdido A ver En ciudad roca Está la zona safárica Con innumerables Pokémon Raros allí A ver que contigo Tengo que mirar todo esto Hola Me estoy tomando Un pequeño descanso Vale A ver Nos dan vallas Que nos han venido Genial en el combate Recordemos Que tuve que Despertar A uno de mis Pokémon Mini qué En su mini Cycola Vale Por aquí nada Para ahí un objeto Si quiero cogerlo Polvo Brillo Vale Genial Ese me va a venir bien Por aquí nada Por aquí qué hay Vale Nada Aquí nada Oh Un pescador Hola Estoy pescando mucho Y ya tengo muchos veces Tenía que haber cambiado de Pokémon Vale Venga No pasa nada No pasa nada Tiene tres Y es un Omanid 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 Vale Vale entonces El Puño de lenaje Eso le tiene que hacer daño Ahí está Se queda con uno Tierra Bustez o algo Pistola agua Eso le tiene que hacer daño Vamos Venga Otro puño de lenaje Omanid Fuera Genial A ver A ver qué más tiene Vamos 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 Hostia un liderino No cambio Pero esto puede ser peligroso Puede ser muy 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 peligroso Un Paso Paso lo que no quería yo que pasara Maldita sea Paso lo que no quería que pasara 86 pasos Y estoy lejísimos ahora mismo Estoy muy 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 lejos 74 Cambio de Pokémon Vamos Mimi A Mimi no puede envenenarlo Ataques furia Vale 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 Ya estará A ver El bomba lodo no le va a hacer mucho daño Pero es el ataque más potente que tiene Mimi Vale Bien Bien No le hace mucho daño Pero es bastante bueno A ver Bien 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 Lucha Bomba lodo Vamos Y Nidorina Debilitado Vale Venga Nidorina debilitado Maldita sea Con el veneno Que pierda a mi starter Pierda a Marvy Eh Wimer Cambiamos Y Sacamos a Dames Vale Venga Dames A ver Vale Y Drenadoras Bien Venga Venga Que me vaya recuperando A ver Torbellino Vale No me quita nada Eso que ha sido crítico Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Cuidado ahí Vale Venga Me recupero algo Curo con drenadoras Genial Bastante recuperación Eh Voy a hacer una cosa Antídotos Para Marvy No pienso perder a Marvy No pienso perder a Marvy Por veneno Desenrollar A ver Vale No me hace mucho daño El torbellino Que me quita algo Me cuido con drenadoras Ahí está Genial Como me cura con drenadoras Eh No Mochila No Mochila No Mochila No Vamos a luchar Y esta vez Bomba Germen Esa pedazo de bola Que le soltamos Ahí está Super efectivo Y Welber Fuera ya Vale Genial Ya está Perdí Porque me distes Muchos ganchos Es bueno que la radiación De Chernobyl No haya llegado A este punto Ya ha impasado Ni aislarse Con la ciudad Más importante Del continente Vale Por aquí nada Eh No sé Donde hay A ver Vamos a seguir Creo que me he quedado cosas Creo que me he quedado cosas Hola Esperate Anciano Allá arriba está La famosa planta De Chernobyl Donde ocurrió Una fuga nuclear Hace muchos años Ahora todo está cerrado Para evitar riesgos Para la salud Humana Vale No Esto es un Pokémon salvaje Esto es un Pokémon salvaje Vale Vale Por ahí nada Eh Quítate de en medio Spinarat 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 Digo yo Vale Esa Diado Es que es la evolución Realmente muy asustador Vale Bien He estado por ahí No había nada más Entonces vamos por aquí Hay que cambiar De ruta Hola Vale No tiene nada Ahí hay dos ocultos Están dos esperando Que me acerque Para atacarme Espérate por ahí Hay algo ¿No? Ahora aquí hay algo No, no Hola Vale Si nos ve Y ahí hay un Zuba Hace que es todo lado Adoxel Aspecto alemán El cabello liso Y el bigote De Hitler A las mujeres Les encanta A ver Quiero ver el play Venga ya No tienes El cabello Sí Pero de punta Fluxel Vale Uff 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 Vale Fluxel puede ser peligroso Danes Y tan peligroso Maldita sea Vale A ver Eh Vamos si me despierto Bomba Germen Hypnosis de nuevo Vale Estoy dormido Vamos Bomba Germen Hypnosis ¿Solo tiene hypnosis? Si solo tiene hypnosis Genial eh Vale Vale Creo que solo tiene hypnosis Creo que solo tiene hypnosis Sí Solo tiene hypnosis Solo tiene hypnosis Vale Me despierto Vamos a ver Metemos el bomba Germen Y Ya está Se acabó Que guay Solo tenía hypnosis Vale A ver Vamos Es Missile Cambiamos Y la de Missile Terry podría ser El más interesante Terry Venga Vamos Terry Vale Ahí está Metemos el puño drenaje Podría haberle metido También el puño fuego Se ha subido el ataque Con calma Puño drenaje Vale Da igual que se suba el ataque Vamos Lo conseguimos Genial Ya está Vamos Derrotado Terry Me afeitan el bigote El arte de la conquista Requiere un buen peinado Canciones coquetas Y poderosos Pokémon Pero estás lejos De eso Vale Por ahí nada Por aquí nada Ahí hay otro Que me va a ver Hola Ese pervertido Me ha estado mirando Durante más de media hora Deberías llamar a la policía O a la sociedad de protección animal Vale Por ahí nada Ahí ahí seguro que hay algo No Vale Subimos por aquí No hay nada Objeto Polo estelar Genial Nos viene muy bien Había uno ahí abajo ¿Verdad? Vale Se me ve Que ahí hay otro Vale Que hay Nada 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 Y Hola Ruta Milo Berre Área isolada Vale Por ahí hay más gente Y por aquí Salimos No quiero pelear No había visto que había hierba Aquí abajo Cuidado Vale Voy a hablar con esta Salí a caminar Con mi hermosa Zubat Y aproveché la oportunidad Para hacer un entrenamiento ligero Y aquí arriba ¿Qué hay? Por aquí Subo No Tengo que subir Si o si de frente Esta ruta es muy hermosa Como yo soy hermosa A ver Llevo 24 minutos Vamos a dejar El episodio ya pronto Madre mía Vale Vamos a luchar contra esta Que tiene 4 Le tiran Vale No pasa nada Viento y hielo Vamos Y Ay Ha aguantado Maldita sea Vale No pasa nada Viento plata Yo viento y hielo Y el viento plata Vale Bien Mete los viento y hielo De nuevo Y ya está Ledion fuera Vamos Genial Ledion Debilidado Vamos 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 Marbiel 32 Petit Vale Vamos a cambiar Sí Cambiamos Y sacamos Este Tear Tear Vamos Vamos Tear Y ataque Hala Vamos Con ataque Hala Ahí está Estear Perfecto Vamos Toto Dai Sí, cambio Para Totodile sacamos a Danes Venga, vamos, Danes Bien, 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 bien Vale Y Bomba Germen Bombazo Germen, esto tenía que llamarse Bombazo Germen, y no Bomba Germen Madre mía, pedazo bicho que le suelto Vale, ya está Creo que le falta uno, ¿no? Rosereth, ¿quieres cambiar? Sí Terry Espero que no me envenene En serio Vale, metemos el puño fuego Vale, Danza Pétalo No debería hacerme daño Uh, wow, 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 wow Y eso que no debería hacerme daño, cuidado Vale, menos mal Que Terry se lo carga de un golpe Menos mal que se lo carga de un golpe Vale, ya está Me eliminaste A ver, cuéntame ¿Qué pasa en esta ruta? Siempre me han gustado Los Pokémon tipo plantas Son mis favoritos Y en esta ruta Hay muchos, ¿vale? Pero esta ruta sigue siendo la misma, ¿no? Vale, por ahí arriba Por ahí arriba Por ahí abajo Ahí está, ¿dónde está este? Pérate Es el planta No quiero ir por ahí Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a quedarnos en la entrada Porque no sé qué es por aquí Y ahí está Justo aquí en las escaleras Porque esto es como un cambio de ruta No tengo ni idea Dónde va esto hacia arriba Y si hay que ir por donde está el montañero Así que nos quedamos por aquí Siguiente episodio Seguiremos avanzando Hasta la siguiente ciudad Donde está el siguiente gimnasio Pues chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis Suscríbete, que no se les he hecho para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego!